Los afectados por el volcán de La Palma escriben hoy un nuevo capítulo. Este lunes se da un importante paso para recuperar la normalidad en uno de los barrios afectados por el volcán. Desde hoy se reduce. Buenos días, Mónica Gómez, la zona de exclusión en Portonaos. Buenos días, Canarias. Buenos días, compañeros. Hoy es un gran día para La Palma porque se recupera el que es el núcleo turístico más importante del Valle de Aridani. Y esa caseta que desde hace meses se encontraba a la entrada de Portonaos será trasladada hasta esta zona de Playa Chica. El código QR de acceso a este núcleo solo sea necesario en este punto y también para aquellas viviendas que aún no han recibido una autorización por parte del Paypal. Nos acompaña esta mañana Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. Buenos días. Muy buenos días. ¿Ya tenemos o vamos a tener un Portonaos más parecido al que teníamos antes de la erupción? Sí, ese era el objetivo. Para eso hemos venido trabajando. Era tan importante la colocación de esos ascensores no solamente en el interior de las viviendas, sino también tener una red exterior. Precisamente salud pública era una de las cuestiones que nos planteaba como objetivo. Y hoy podemos tomar este tipo de decisiones que vienen a trabajar y a operar en cuanto a la normalidad. Por lo menos lo más parecido a lo que era antes. Ya el alcalde antes comentaba de que vamos a estar en el verano probablemente en torno, por encima del 90% de las viviendas autorizadas. Y con los espacios públicos casi en su totalidad también disponibles para todas las personas que quieran venir aquí. Yo creo que eso es una magnífica noticia. Vemos también cómo se trabaja en la playa porque se van a trasladar las vallas para ganar más espacio. También aquí en la zona de Playa Chica donde vamos a recuperar uno de los establecimientos más emblemáticos. Sí, yo creo que es icónico. Todos hemos pasado por este restaurante Las Olas. El propietario es un ejemplo de ese esfuerzo siempre para poder progresar. Lo ha hecho aquí en Puerto Nado durante muchísimos años. Es de las personas que se ha sabido buscar la vida durante estos tres años. y es uno de los primeros que ha querido dar el paso adelante para poder arreglarlo y ponerlo a disposición también. De las personas que podamos venir aquí a este barrio, sinceramente estoy emocionado por entrar aquí y ver que las vallas van desapareciendo y que esto se parece cada vez más al Puerto Nado que todos conocemos. Yo agradezco mucho también la implicación de los empresarios. Vemos también como los kioscos de la playa presentan una imagen remozada y yo espero que en las próximas semanas todos esos locales de frente a la avenida, si no todos, la mayor parte de ellos, puedan también tener una autorización. ¿Qué pasará con esas viviendas que siguen sin autorización? Bueno, estamos a la espera de recibir más sensores para poder monitorizar esas viviendas que aún no lo tienen. En este momento tenemos 1.080 sensores colocados entre Puerto Nado y La Bombilla y se han pedido en torno a 600 más que van a venir a darnos la información necesaria para poder seguir autorizando. Yo espero y deseo que esto sea más pronto que tarde. De hecho, sé que el Comisionado para Reconstrucción está trabajando en ello, consiguiendo el presupuesto y también a la espera de que Salud Pública se pronuncie en cuanto a la modificación de 700 a los 1.000 ppm que espero también que llegue en breve porque estamos todos trabajando para conseguir esos objetivos que no son otros sino dar la mayor normalidad posible a esta zona. Bueno, y para terminar, eso en Puerto Nados porque La Bombilla va un poquito más despacio. Sí, siempre hemos hablado que la situación de La Bombilla es más compleja, no existe urbanización en torno al barrio, pero bueno, yo creo que la noticia eran las 23 viviendas que se autorizaron en el Paypal pasado que empezarán a llamar en el día de hoy para poder firmar el protocolo y también hacerlas habitables. Necesitan lógicamente un trabajo, igual que necesitan todos los edificios y las viviendas de Puerto Nado. Y bueno, pues con la información iremos con la misma hoja de ruta que nos hemos dado en Puerto Nado actuando allí, siendo conscientes de que la dificultad es mayor, de que allí el CO2 opera de manera distinta. Pero bueno, iremos tomando decisiones también en cuanto a la aplicación de otras fórmulas para conseguir el 100% de la habitabilidad tanto en Puerto Nado como en La Bombilla. Muchas gracias, Sergio. Pues nosotros aquí tenemos ya, como decíamos, un puerto Nado más parecido al de antes de la erupción. Desde hoy, el código de acceso, el código QR, solo será necesario para entrar a esta zona de Playa Chica, conocida como zona negra, lo que da más libertad a recuperar casi la totalidad de este barrio costero. Gracias, Mónica. Poco a poco se van sumando buenas noticias con respecto a esos afectados por el volcán en la isla de La Palma.